9 y 15, algo muy interesante, inauguración del Congreso Académico, Cumbre Internacional sobre el Medio Ambiente, CIMA. Esta fue una iniciativa privada, pero una buena iniciativa privada, y prácticamente todo auspició el gobierno, porque nos interesa el tema, y nos interesa que los empresarios empiecen a pensar en el medio ambiente. Oiga, salvar el planeta, salvar este país, desarrollarlo, el que crea que es la labor de un hombre, de un gobierno, está más perdido que Papanuel en junio. Esto es labor de todos, y el sector privado tiene una importantísima responsabilidad, por ejemplo, en el cuidado del ambiente. Limpien lo que quieran, controlen lo que quieran, que si no hay conciencia ambiental en los empresarios, seguirán tirando las aguas hervidas al río, seguirán con chimeneas contaminando, para ahorrar plata seguirán teniendo tecnologías obsoletas, contaminadoras, etc. Así que nos agrada mucho que los empresarios ya comiencen a reflexionar sobre esto. Y este es un cambio de época en América Latina, porque América Latina pasó 20, 30 años sin pensar, además de la crisis neoliberal, donde se dijo no se necesita Estado, se renunció a la acción colectiva, una crisis terrible, la mayor crisis, tal vez fue la crisis de pensamiento, no nos atrevimos a pensar. Todos recibíamos dócilmente del extranjero, a tal punto que las políticas públicas que aplicó América Latina en las últimas décadas, emergieron del llamado consenso de Washington. Consenso en el cual nunca participó América Latina. Así fue el colonialismo mental de América Latina. Eso está cambiando. Primero de los gobiernos. Llegaron gobiernos revolucionados en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, que dijeron a los imperios, váyanse nomás a su casa, aquí tenemos soberanía, dignidad, vamos a hacer nuestras propias ideas, vamos a ejecutar nuestras propias políticas. Y ahora eso está siguiendo el sector privado en buena hora, como nos demuestra este evento. E intervino el presidente, y si dieron alguna idea importante, el concepto de emisiones netas evitadas, pero el concepto también de los PEP como el instrumento que puede cambiar la relación de fuerzas en el mundo. Porque esto es cuestión de fuerza, de poder. Si los que contamináramos fuéramos los países pobres, y los países ricos fueran los que tuvieran la selva amazónica, y limpiaran el medio ambiente, es que ya no nos hubieran hasta invadido para que les paguemos. ¿Sí o no? Y todo en nombre de la justicia, todo en nombre de la conciencia ambiental, del humanismo, de doctrinas como espolitas, pero hasta nos hubieran invadido. ¿Por qué ahora no hacen caso? Porque son ellos los que contaminan, pues son los poderosos, y no les conviene. La OPEP puede ser ese instrumento que cambia la relación de fuerzas. Por ejemplo, poniendo un impuesto sobre las exportaciones petroleras, que es mucho más eficiente que los otros controles, porque es la fuente de la contaminación, la quema de combustibles fósiles, el petróleo. Se pone un impuesto de 5%, eso es más de 40 mil millones de dólares anuales, con lo cual podemos ayudar a los países pobres a salir de la pobreza, a prepararse para el cambio climático, a diversificar su matriz energética, a ayudar a la conservación y a la lucha contra el calentamiento global. Entonces, la OPEP es una gran esperanza, pero no sé por qué no hay esa decisión política, lo sé, no lo puedo decir, de algunos países de la OPEP, para utilizar la OPEP con todo el alcance que puede tener, cambiando las relaciones de poder a nivel mundial. También se presentó esa idea en la cumbre. Y muchas cosas que estamos haciendo y que estamos logrando, que muchas veces no se dicen, ya lo presentamos el sábado anterior, el premio internacional al proyecto Pañacocha, hermosísimo. El programa Sociobosque, pagamos a comunidades para que nos conserven el bosque. Ahora, con los bosques conservados, con el proyecto Sociobosque, más las zonas protegidas, tenemos casi el 34% del territorio nacional protegido. Costa Rica, que pasa como ejemplo de conservación ambiental en América Latina, el país que mejor conserva, tiene tan solo 24% de territorio protegido. Nosotros tenemos prácticamente 10% más que Costa Rica, pero esto no se lo dice. Y es culpa nuestra, tenemos que decirlo mucho más. En este gobierno se ha logrado eso. Y también dijimos, por ejemplo, los focos ahorradores, también han sido calificados para el mercado de carbono. Es decir, esa propuesta del gobierno, regalar focos de los ahorradores para cambiar los incandescentes. Gastamos un poco de plata, pero aquí me tiene incandescentes, alcalde. Tareta amarilla, vamos a tener que cambiar. Gastamos un poco de plata, 4 o 5 millones, regalando los focos, pero ahorramos como 30 millones anuales por reducción de consumo de electricidad termoeléctrica. Y no solo eso, nos pagan por el protocolo de Kioto por un proyecto eficiente energéticamente. Ya está calificado para ser compensado a través del protocolo de Kioto y el proyecto de focos ahorradores.